Gerardo Genaro Alarcón López, juez de control del reclusorio norte, modificó la medida cautelar de prisión domiciliaria impuesta a Gilda Margarita Austin y Solís, madre de Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Pemex. Ante ello, luego de tres años, cuatro meses y 28 días de prisión domiciliaria, la madre del exfuncionario federal podrá salir de su domicilio particular, ubicado en la alcaldía Tlalpan, pero deberá portar un brazalete electrónico y tendrá vigilancia policiaca permanente, además de que está impedida a salir de la Ciudad de México. El juez de control determinó lo anterior debido a la edad de Austin y Solís, con base a un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y obliga al Estado firmante a proteger los derechos de los adultos mayores libre de violencia.